Desde que entré, dijeron, no, necesitamos que haga estos modelos, necesitamos que haga estos cálculos, como si ya yo tuviera mucha experiencia, pero ellos saben que uno va a esforzarse un poco más por aprender basado en otros proyectos que ya se han hecho antes, porque no es algo que uno pueda encontrar en un libro. Cuando me gradué, apliqué a muchos trabajos y uno de mis profesores me dijo, mira, esta empresa se especializa en puentes complejos, pues afortunadamente pasé en esta empresa, es una empresa en la Florida, en Tallahassee, se llama Finley Engineering Group. Se construyó un puente sobre un puente ya existente, el propósito de esto fue porque tocaba aumentar la distancia entre lo que es el agua y por donde pasan los carros, porque los barcos, los buques que están llegando desde el canal de Panamá, que también fue recientemente ampliado, tienen mucha más capacidad, entonces se aumentó 61 pies y ahora la distancia total son 215 pies, que ya es una distancia mucho más alta de la que había antes. El arco principal es un arco icónico, ellos no querían que se quitara, ellos querían que se reutilizara. Mi mayor responsabilidad durante esos dos años fue la secuencia de construcción con la viga lanzadora. Es una grúa que carga unas piezas, las posiciona y cuando ya están posicionadas y postensadas, ella camina sobre lo que ella misma va construyendo. Era poder diseñar un recorrido que esta viga lanzadora iba a utilizar para poder posicionar estas doblas en su posición final, sin tener que poner el puente en esfuerzo de tensión, porque eso era un requerimiento muy importante que ellos tenían, que el puente siempre estuviera con presión para nunca tener el riesgo de que se agrietara ni que las cargas de construcción fueran muy altas. Trabajo con ingenieros de muchas partes del mundo y siento que todo lo que hicimos aquí en la universidad está a la altura y a los estándares de lo que se requiere para ser un ingeniero completo en los Estados Unidos. Creo que una de las características más importantes que tienen nuestros egresados en general es que no tienen miedo a afrontar retos tan importantes como los que asumió Daniela. Yo tuve la oportunidad de ver una presentación que ella hizo ante un grupo de ingenieros muy destacados importantes del país y claramente muestra una solidez técnica muy importante que para una persona tan joven es algo que destacar y es quizás una de las mejores cualidades que tienen nuestros egresados. Quiero seguir aprendiendo muchas cosas técnicas, muchas cosas de la ingeniería como en lo que he estado involucrada, hoy en día estructural, ingeniería estructural hay muchos tipos de puentes, hay muchos tipos de soluciones para poder construirlos así que siento que me queda muchísimo para aprender. Yo esperaría que nuestros egresados se destaquen cada vez más no solo en el ámbito nacional sino en el ámbito internacional como lo hizo Daniela.